La enfermería pediátrica es una de las dos especialidades que en la Comunitat Valenciana no tiene desarrollados los estudios EIR. En esta autonomía tampoco existen plazas específicas de enfermeras especialistas en pediatría. Sin embargo, profesionales de las tres provincias, de Castellón, Valencia y Alicante, se han puesto en marcha y han formado la Asociación Valenciana de Enfermería Pediátrica. Su presidenta es Rosa Binat y hoy nos acompaña para hablarnos un poco más de la asociación. Rosa, muchas gracias. A vosotros por invitarme. Primero vamos a hablar de los objetivos de la asociación. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar, el más importante, que nuestros niños estén correctamente atendidos por un personal cualificado, tanto los niños como los adolescentes. Eso es lo más importante para una enfermera que trabaja con niños, que los niños no cogan ningún tipo de riesgo por ningún profesional que no esté cualificado. O sea, conseguir esa cualificación, esa excelencia, para poder nosotros atender a nuestros niños. La formación, por tanto, es importante. Está claro que el EIR también, pero la formación de las enfermeras que están en pediatría y que en muchos casos no tienen el EIR también es algo básico. No solamente con un título básico de enfermería, sabes pediatría. El hecho de que haya una especialidad, un EIR, es muy importante para tener por lo menos dos años de una formación. Las expertas, pues cada día estamos jubilándonos más. Entonces, tenemos que transmitir todo ese saber. Entonces, cuando haya un EIR que en la Comunidad Valenciana no haya EIR, y no entiendo por qué, no entendemos desde la asociación cómo puede ser una comunidad como la nuestra que no tengamos el EIR de pediatría. La especialidad de pediatría es una especialidad histórica. He estado desde el 64, luego se quedó en vacío y ahora ha vuelto. Con la vía excepcional ha habido un gran número de profesionales expertos que han conseguido la titulación, con lo cual tenemos un nivel de saber trabajar en pediatría excelente. Luego nos encontramos con que no hay EIR, con que no hay una bolsa de enfermería pediátrica porque no hay una adecuación de enfermeras pediátricas. Las unidades de pediatría no están configuradas con dotación de adecuación. Solamente en enfermería están adecuadas las matronas. Con lo cual, cómo te dan un título académico y ese título no puedes luego ejercerlo y precisamente en beneficio de los niños. ¿Qué queremos con esta asociación? Pues poner en valor todo esto. Nuestro trabajo como enfermeras pediátricas, que realmente lo estamos haciendo muy bien, muy bien porque estamos sacando con muy poco personal unos niveles de calidad asistencial, estupendo. Luego, la adecuación, donde pueda una enfermera desarrollar su profesionalidad como enfermera pediátrica. Los EIR, los residentes, todavía van a potenciar más el que la enfermera pediátrica aumente su excelencia porque va a entrar de lleno en la investigación. Y ahora, por el hecho de que ya estamos gente muy mayor, no estamos adecuados para la investigación. La bolsa de trabajo, nos encontramos en las unidades que cuando vienen a cubrir alguna vacante, alguna baja o en verano, el profesional que está se encuentra, el que llega totalmente aterrorizado porque no sabe pediatría. Y el personal cualificado tiene que estar tutelando al que no sabe. Tienes que poner turnos mixtos para que siempre haya un tutor que tutela a este personal con una sobrecarga de ya no solamente su trabajo, sino el trabajo del compañero para que él no haya... para no poner riesgo al niño. Háblame de las particularidades del paciente pediátrico. Nosotros trabajamos con niños ya desde las unidades del recién nacido en maternidad, que es el niño sano, luego de los neonatos, que están los niños, digamos, cuidados intermedios o intensivos neonatales, que tienen su forma específica de trabajar en la pediatría. Luego tenemos niños en las pediatrías, están los quirúrgicos, los grandes quirúrgicos, o planzas generales de pediatría, que nos encontramos niños desde 28 días hasta 15 años, con todas las patologías posibles. Entonces, con las técnicas de coger vías y todo esto, pues a cierto punto una persona poco formada puede hacerlo. Pero la valoración por patología, qué síntomas y signos tienes que encontrar en el niño para poder asistirle y dar aviso que hay que hacer un tratamiento, eso es muy complejo, tienes que estar muchas horas mirando, saber mirando al niño para aprender a saber valorar a ese niño en cada patología. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo la asociación? Una vez se ha creado, habéis puesto en marcha la página web, ¿estáis en contacto también con otras asociaciones? La asociación se legaliza ahora a mitad de julio, está naciendo. Hemos pedido entrevista con la consellera para presentarle a la asociación y nuestras motivaciones o nuestro futuro trabajo. Luego queremos también presentarla a todos los sindicatos, porque consideramos que tenemos que trabajar conjuntamente con todos, con los colegios, no tenemos nada que decir porque son nuestro apoyo incondicional y estamos muy agradecidos a los colegios que están poniendo todos los medios para que esta enfermería pediátrica avance. También queremos difundirlos a la población con notas de prensa, pero vamos a hacerlo paso a paso. Lo más importante que hemos hecho ahora es una página web donde vamos a ir publicitando quiénes somos, qué futuro tenemos, qué queremos hacer y también queremos colgar protocolos, si se hacen cursos específicos, porque a veces en las formaciones, tanto de los distintos sindicatos, colegios e incluso de LVS, hay a veces poca formación de pediátrico. Entonces también intentar hacer un grupo de investigación de toda la comunidad donde haya toda una serie de profesionales que puedan formar específicamente en toda la pediatría. La asociación luego quiere también formar parte de una federación de todas las asociaciones de enfermería. Es importante no solamente desarrollar la enfermería pediátrica, es importante la medicina actual, es muy compleja, como para que en todas las especialidades que sean desarrolladas y sean adecuadas dentro del sistema de salud. Por ello intentamos que esta federación pueda luego tener una entidad como para hablar directamente con el ministerio expresándole toda la problemática que tenemos en enfermería en conjunto y en general, es que no es pediatría, es todos los compañeros que tienen otras especialidades que se encuentran también que no tienen puestos de trabajo. Y a corto o medio plazo, ¿cuáles serían los objetivos de la asociación? Bueno, primero publicitar y que todas las enfermeras pediátricas de la Comunidad Valenciana puedan acceder a la web y puedan ser socios y lo consideran, o sea, contra más unión tengamos, más fuerza tendremos para luego poder pedir lo que queremos hacer. Yo veo prioritario una bolsa de trabajo específica de pediatría. Luego un EIR, que los hospitales buque insignia puedan pedirnos la formación, que haya plazas de EIR en la Comunidad Valenciana que no hay, que se configure. Y luego la adecuación, la adecuación de puesto de trabajo, donde consideramos que personas que vayan jubilándose en las unidades ya luego puedan ser sustituidas por enfermeras especialistas en pediatría tituladas. No obstante, las personas que son expertas y están en las unidades tienen un valor añadido, porque cuesta muchísimos años ser especialista pediátrico y en ningún momento estas personas deben de salir de las unidades, pero si una sustitución, paso a paso. Luego unificar criterios en protocolos o técnicas, con lo cual es abrir una serie de grupos de trabajo donde podamos consensuar de una forma sistematizada el trabajo, evitando el mayor error posible a la hora de la actuación diaria con los niños. Volvemos otra vez a lo mismo, a la necesidad de aumentar la seguridad y la calidad en la atención que se presta a los pacientes pediátricos y a sus familias. Siempre lo prioritario para un profesional de enfermería y pediátrico es la seguridad del niño, porque ahora actualmente es un bien escaso, hay un descenso de natalidad brutal. Los niños, los padres necesitan que estén sanos, que sean cuidados, son gente ya mucho más formada, exigen mejor calidad. Claro, si tú no tienes una respuesta, si la sanidad no tiene una respuesta a estos padres de una asistencia de enfermería de calidad, pues hay ahí un problema que la Consellería debe resolver. Y nosotros como asociación solamente queremos hacerle ver a la Consellería la necesidad de adecuar al personal cara a las necesidades y expectativas de estos ciudadanos, de estos niños y de estos padres. ¿Existen en otras comunidades autónomas plazas específicas de enfermería pediátrica? En la comunidad de Murcia, también están ya en Madrid, están a punto de empezar, en Aragón, en Navarra, en Andalucía, están todos negociando ya la ubicación. Había una recomendación del Ministerio que en el 2019 ya se dotaran las unidades de pediatría de enfermeras especialistas. Esto no sabemos si se va a desarrollar y si las autonomías que tienen las competencias van a querer asumir esa recomendación o no. Por tanto, no sé si es de vital importancia presentar la asociación a la Consellería y que ellas nos digan cuáles son sus... qué es lo que piensan hacer con la enfermería pediátrica de la Comunidad de Valenciana. Al fin y al cabo, ellos van a ser quienes nos van a dar la posibilidad de desarrollar todo lo que nosotros necesitamos. Ya por último, si algún profesional de enfermería pediátrica quisiera ponerse en contacto con vosotras, ¿dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que buscar? En la web está, si quieres, está toda la información, vamos a volcar toda nuestra información, todas nuestras actividades, está quién somos, la junta directiva, luego está si quiere hacerse socio, puede hacerse directamente por online. En la web va a ser, digamos, la matriz donde nosotros vamos a... a que todo el mundo que quiera estar con nosotros tenga acceso y nosotros nos le informaremos, le formaremos, vamos, a su disposición total. Bueno, Rosa, pues muchas gracias por atendernos. Estaremos pendientes de todas las novedades que vais colgando en la página web. Pues sí, muchas gracias por vuestro detalle. Ya sabéis que todas las novedades las tenéis disponibles en esta página web, www.enfermeriapediatricacv.com. Adiós. www.enfermeriapediatricacv.com. Gracias.